El Combo, El Combo, Extremo, Extremo Isabel, estoy pensando en ti, me cansé de ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti, Isabel Quiero decirte adiós Desde Ciudad Guayana Desde Ciudad Guayana Desde Ciudad Guayana Aquí está, el Combo, Extremo No me importa que ya no me quieras, que ya no me ames Combo, Extremo No me importa que ya no me escribas, que ya no me llames En las mezclas Sé que entre tú y yo no puede haber más que amistad DJ Israel Muñoz No es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena, eres prohibida para mí Mezclando para ti, DJ Israel Muñoz No siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Combo No siento mi amor Extremo Pero ya me cansé de fingir Para siempre pretendo acabar de una vez esta farsa El Combo Yo no soy aquel Que no juega Que tú imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Ciegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo DJ Israel Muñoz Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Escapaste todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Daniel Tu amante con honor Soy yo HD Soy el que no te da problemas Ese soy yo Que vive de pocas caricias Y un beso Que nunca te reprocha nada Ni exige amor Tu amante con honor Soy yo Soy el que vive con dos horas De tiempo Que espera que lleguen llamadas O un texto Que nunca se atreve a llamarte Por miedo Tu amante con honor Soy yo Adian Més Adian Més Ya pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Adian Més Daniel HD ¿Por qué no le cuentas tan bien Tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo Tú eres de amor? ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dímelo la verdad ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo Me exclaste que no iba a verte Nunca más Hoy me propongo olvidarte Y no hay marcha atrás Heriste mi sentimiento Con tu falso corazón Te di mi cariño y mi ser Y me pagas con traición Dímelo que no iba a hablarte Nunca más Pero dime cómo hago Para olvidarte de una vez Si no hay distancia Ni olvido Que me aparten de tu piel Aún te amo Y no puedo olvidar Tus caricias Aún te amo Aunque gure no hablarte Ni verte Aún te amo Ven y hablemos un momento Y salvemos nuestro amor Aún te amo Y sueño contigo Aún te amo Y no dejemos que muere el amor Aún te amo Aún te amo Diseñador gráfico Daniel HD Ven amigo Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te tolerará Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Adiós Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Estás escuchando La mejor música A cargo de El Con Extremo Con Por si acaso Nuestro amor DJ Israel Muñoz Llegará a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejiste pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso Nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca al fin Es que te amé Que se te diga nada Mira Mira Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos Cada día más y más Ese momento no vendrá No sé que digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez no digo Por si acaso Tú te vas Por si acaso Nuestro amor Quedara alguna vez En el hastío No te olvides Que fui yo Quien todo me lo dio De vacío Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos Cada día más y más Ese momento no vendrá No sé que digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez no digo Por si acaso Tú te vas El combo Que no juega Adián Mez Adián Mez Desde Ciudad Guayana ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas de pararte? ¿Qué barrio recorrerás? ¿Qué barrio recorrerás? Para hallarte ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? Que amigo compartirás Para entregarte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Que verde ha de deslumbrarte Que tierra con su humedad Sus olores, su humildad Va a faltarte Que mares han de bañarte Que sol te abrazará Que clase de libertad Van a darte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Israel Muñoz Hablarte cuando yo te conocí Combo Extremo En tus ojos supe que eras para mí Combo Que sería solo una cuestión de tiempo Extremo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Adiós Y me fui tras esa sombra de tu piel Daniel HD Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Con la vida en las manos Y un te quiero en los labios Sé que en día de estos Lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino Nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro Hasta lo imposible por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma Que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma El recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo esta cama Será para ti El más útil y excitante Refugio de un beso Que un día te di Amor Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma Que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma El recuerdo que huele a cariño Es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo esta cama será para ti El más útil y excitante Refugio de un beso Que un día te di Amor Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo esta cama será para ti El más útil y excitante Refugio de un beso Que un día te di Amor Desde Ciudad Guayana El combo Extremo Sonando En la mano No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón DJ Israel Muñoz Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más Te quiere más que nadie Sin embargo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche Tampoco tú vendrás Será muy tarde Si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos Para amar Me dices duerme No quiero molestar Si ya estoy harto De tu amabilidad Cuando te acuestas Te siento como cesar Te juro que esta noche Nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso aceno que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a escapar Me voy a aventurar Voy a atarme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Diseñador gráfico Diseñador gráfico Daniel HD Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor DJ Israel Muñoz Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Con extremo Cabellos rubios Tan brillantes como el sol Ojos azules Que brillaban con amor Cuerpo pequeño Que podía dominar Que con mis brazos Arropaba yo su cuerpo Mi pelo gris Mi pelo gris Apenas a ella la alcanzaba Aunque la amaba Ella es más joven que yo Sus diecisiete abriles Puros e inocentes Hizo que la gente Destrozara nuestro amor Por ser tan niña Por ser tan niña Sus padres se enteraron Y todo acabó Juzgaron en mi edad La falsa información Pues para mi edad Está en el corazón Por ser tan niña Fue mía Y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé el amor La convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Y nadie evitará Que espere por su amor Vuelve mi niño El combo Extremo Sonando En la madre Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza Y no te enfría Soy la pasión Que te enciende Y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve Y se desborda Soy la verdad Soy el sello De tu historia Soy realidad Vivo y siento A mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Este escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor Es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes Como yo Ven, bésame Donde quieras Sin temor Nunca te diré adiós Mezclando para ti DJ Israel Muñoz Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todos sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor se perdieron Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Cuantas cosas yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viegos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Solo es un instante Dejemos la llamada Ahora salgo hacia tu encuentro No sigamos con palabras Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Volvamos a renacer Aquellos dulces momentos Vuelve a ser mía otra vez Donde tú y yo solamente éramos uno Vuelve a ser mía otra vez Para amarnos, para darnos Tanto, 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 tanto amor Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez